La Portaleza Andina La Portaleza Andina Puedes herirme de muerte para conocerte También puedes fingir aborrecerme Después que me rogabas para tenerme Cómo pude creerte, cómo pude quererte Si existe en el cielo justicia divina Por mis sufrimientos tendrás castigo eterno Si existe en el cielo justicia divina Por tantas maldades te irás al infierno Y así lo goza el ingeniero Víctor Rodríguez Y esta es tu inspiración ¡Guerro Zalarcón! ¡César Montalvo! ¡Montalvo G! Puedes mil veces negarme Para lastimarme Puedes herirme de muerte Para conocerte También puedes fingir aborrecerme Después que me rogabas para tenerme Cómo pude creerte Cómo pude quererte Cómo pude quererte Por tantas maldades Por tantas maldades te irás al infierno Y ahora Con los más poderosos Galletano Studios Ja 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 ¡Sabor! Sabor Sabor Cielcita en el cielo, justicia divina, por mis sufrimientos tendrás castigo eterno Cielcita en el cielo, justicia divina, por tantas maldades te irás al infierno Cielcita en el cielo, justicia divina, por tantas maldades te irás al infierno Vamos zapateando, vamos bailando, toda la noche, así, así, oye Zapateadito, sa, 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 zapateadito, sa, sa, sa Muévete, muévete, muévete ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Levanten las manito Levanten las manito de aquí para allá Levanten las manito de aquí para allá Levanten las manito de aquí para allá Esto es para ti, los tigres de amor Gracias.